Tenemos muchas pistas ya, ¿eh? Sí, vamos a revelarlo yo que está. ¿Lo revelamos? Andrés Ataguada, el nuevo amor de Mariela Mirra es... Andrés Calamaro. Impresionante. Impresionante. Impensado. Explícame. Él me encanta. Ahora explícame todo. Claro, te explico. Él nos contó. Se conocieron por las redes sociales y se empezaron a frecuentar. Ya se encontraron varias veces. Él está muy entusiasmado con ella y ella está... Muerta. Muerta, volando. Y vamos a ver, obviamente, los mensajes que se manda por Instagram. Frases de canciones, likes. Ya, bueno, este es uno que ha subido ella. Quiero ser la única. Ah, no. Sí, que te muerda la boca uno de los temas de Sin Documentos, ¿no? Claro. Una frase. Con la fotita. Exactamente. Y ella le pone abajo, a vos, arroba, a, guión, bajo, calamaro. Esto me pone mal. Recordemos que ella tiene el Instagram cerrado. Sí, ella tiene que aceptarte. No, pero ella tiene el Instagram cerrado, pero si habla en el de él, leemos todos. Claro. Ella quiso que lo veamos. Sí, yo como tengo... Eso es marcar terreno como los perros. No se dio cuenta. No, ahí Andrés sube también, bueno, un disco, un CD y Marianela le pone un corazón. Bueno, si por el Instagram es muy... Esto es todo el tiempo, es permanente, ¿no? En la playa, ella... Y él también. Lo importante es que él también. Él también. Sí, no, no, no. Porque ella podría ser fanática. Sí, no, no. Él está permanentemente y es más, hay cosas que se han borrado. Ah, ¿sí? Sí. Ah, desde que empezó a trascender. Ahí hay un like de Marianela a él, exactamente. Ella pone muchas frases de canciones. ¿Cómo hacen para encontrar los likes en momentos? Ah, y hay que estar en el apartamento de investigación. Gran producción, claro. Siguiendo a los dos, se aparecen los dos más seguidos. ¿Y eso qué es, Andrés? El viaje, hace 48 horas, la valijita, exactamente. Gracias, Male, le dice él. Feliz viaje. Claro, Andrélo de mi corazón, le dice Andrés. No, eso me encantó. ¿Le contesta solo a Marianela Mirra o le contesta a todo el mundo? Pero ella primero. No, 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 le contesta. No, a Marianela, a Marianela. Andrélo de mi corazón, feliz viaje, feliz todo, manito. Lo arroba él, obviamente. Y gracias, Male, le pone Andrés Caramaro, 48 horas. Sí, pero qué bien. Está yendo a España. Pero tú sabes cuál es, ¿cómo le dijo Male? Saludos, Salmón. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Claro, todos los hits de Andrés. Escúchame, Andréa, ¿y la despechaba o la tercera, la que quedó en el camino? En realidad a ella se le confunden, a la señorita A, se le confunden un poco los tiempos, las fechas. Y él le confiesa de alguna manera que está viendo a Marianela, pero bueno. O sea, la señorita A habla con Andrés y le dice, che, ¿qué pasa con Mariela Mirra? Claro, ¿qué pasa? No, no le, o sea, le pregunta, le tira pistas, es tal, es tal, es tal, y tiene que ver con Tucumán. Y él siempre le contesta con evasivas, pero se lo confirma prácticamente. Y además yo tengo datos, por otro lado, que Marianela Mirra y Andrés Calamaro se han encontrado en un country en la zona norte. En la zona norte.